Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi, bienvenidos un día más a mi canal, hoy ya me estáis viendo en Menorca, por fin hemos llegado y estoy muy enfadada con mi madre porque no sabéis la que me ha liado, o sea, lo de Punta Cana no se pudo resolver, ¿vale? O sea, Oscarito y yo íbamos a hacer un viaje a Punta Cana que tenía que ser el viaje de nuestros sueños. ¿Qué pasó cuando llegamos al aeropuerto? Pues que mi madre había cogido billetes para Menorca porque era más low cost, a ver, que Menorca de low cost no tiene nada porque no es una isla que sea muy barata, creo que la más barata es Mallorca o las Canarias, bueno, da igual, que la cosa es que estoy súper enfadada con mi madre, ahora mismo estamos un poquito picadas, pero bueno, yo quiero mucho a mi madre, no pasa nada, es una discusión de madre e hija. Llegué al aeropuerto, Oscar lo sabía, o sea, Oscar sabía que no íbamos a ir a Punta Cana, yo tenía muchísimas ganas de ir porque nunca había salido del continente, iba preparada con mi pasaporte y con todo y al final resulta que fuimos a Menorca, pero bueno, no estoy del todo descontenta porque nunca había visitado esta isla, no sé qué me va a deparar, espero que mi relación con Oscarito vaya a mejor siempre, obviamente porque a peor ya no puede ir, así que nada, os voy a enseñar un poquito cómo es nuestra habitación. Bueno, espero que os haya gustado nuestra habitación, la verdad que me la esperaba un poquito más grande, pero bueno, yo ya sabéis que me conformo con poquito, el hotel es bastante bonito, tiene de todo, lo bueno es que tenemos media pensión incluida, o sea, tenemos el desayuno gratis y también tenemos la cena gratis, creo que era, algún día me han dicho que lo podemos cambiar por la cena, pero, ¿qué? Nos vamos ya al gym, que son las 6. Ah, sí, bueno chicos, tenía que deciros que he cogido gym, o sea, que el hotel tuviera gym. Sí, gym y jam, ¡bra! Pero, ¿te puedes esperar? ¿Has dejado el balcón abierto? Estoy corto y si no voy al gimnasio, no entrenamos, por cierto chicos, las camas separadas, porque gym me ha hecho el lío. No, no te he hecho el lío. Bueno, no sé si has sido tú o has sido tu madre, pero me había cogido una cama de matrimonio y le he dicho que no, que he separado las camas con distancia. Me ha hecho coger dos camas. No, te he hecho escoger, no. Que a ver, que seguro que las usamos. Sí, porque ya les tenemos la habitación juntas, las vamos a usar, pero me has hecho el lío. Estoy enfadado contigo. No, yo no te he hecho ningún lío, que sepas que ha sido todo culpa de mi madre. Mi madre tenía que haber cogido habitaciones separadas, ¿eh? Mi madre no es tonta, tu madre piensa. Mi madre sabía que quería que estuviéramos aquí los dos juntitos, ¿eh? Mi madre quiere que vuelva contigo. Hombre, pues yo también. Aquí vuelvo contigo. Qué pesado, Oscar, no vuelvas porque estoy de viaje contigo. Y además, Gigi, que te vuelvo a repetir, que estamos mucho mejor siendo amigos. Hagamos cosas, no hagamos cosas, nos guardemos respeto o no. Yo prefiero ser tu amigo. Bueno, escúchame. Para no ser nada, prefiero ser tu amiga también. Vamos a hacer un viaje tranquilo, prometido, lo prometo a la deuda. No, ese sí no es una promesa. Sí, te prometo. Tienes que hacer así. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos al gym. Hombre, tú estás dura yendo al gym. No, pues ahora me voy a cambiar, vamos a ir al gym. Y luego nos vamos a cenar, Oscarito, que tenemos la cena gratis. Nos la vas a pagar como a Gigi's, wey. Va. Qué pesado, que ya voy al gym. No, no, wey. Estoy sudando como un cerdo y tú no me acompañas al gimnasio. Tengo que hacer pesas para quemar las tetas. Bueno, chicos, me voy al gym con este pesado. Bueno, no sé. Muchas insoportables horas después. Yo me he puesto guapa. Este es mi outfit de hoy. Es una faldita. El top este que me visteis blanquito. Ahora me queda mejor porque estoy morenita. Oscar, pitón, estamos que ir a cenar y a dar una vuelta. Romántico. Giselle. Estoy guapo. Pero bueno, chicos. Qué guapo. Todo de beige. Tarán. Tarán, 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 tarán. Por cierto, Gigi, muy bien lavado. Chicos, Gigi es la mejor limpiadora porque yo soy un cerdo y me mancho siempre. Y me ha sacado dos manchas de la camiseta porque yo lo intenté. Yo intenté sacármelas pero soy tan malo que no he podido sacármelas. Qué mentira, ni lo intenté. Qué tal han trabajado. No sé, mírame, lo tengo chito. ¿Qué haces? No sé. Bueno, vamos a cenar, anda. Siempre estás igual. Te estoy robando de besos y cosas. Nada, no es nada. No es nada, güey. Yo no me puedo interpretar. Venga, vamos a mirar miña, miña. No me hay que robar nada. Venga, tira. Va, voy a salir. Chicos, voy a poner a prueba a Oscar. Vamos a ver qué pasa de escena. A ver si veo un poquillo. Y vamos a poner a prueba a mi exnovio. Vale, chicos. Acabamos de llegar de escena y de dar un paseíto a la luz de la luna. Oscar se ha quedado con unos camareros hablando porque, bueno, ya sabéis cómo es. Que se pone a hablar con todo el mundo y ha dicho, me voy para arriba. Acabo de poner la cámara aquí que no se ve. O sea, sí que se ve, pero está puesta como en el trípode, como si estuviera apagada. Así que no creo que se fije porque está en un rincón. Obviamente no me voy a lanzar, no le voy a hacer nada. Lo único que me voy a hacer, con un poquito, lo voy a poner a prueba. A ver qué me dice esta vez Oscar en el primer día que estamos de viaje. Estoy un poco nerviosa. Bueno, también va un poquito con el puntito. A ver que esto es café, ¿eh? O sea, no sé si se ve, pero es casi un colacado. ¿Qué te pasa? ¿Te has tirado el rostro? Sí, ya estoy aquí. ¿Hoy qué hacemos? ¿Vamos a jugar o no? ¿Vamos a jugar a cartas? Sí, las tengo ahí. ¿Qué calorías en la habitación? ¿Sabes? ¿Por qué no te gusta el aire acondicionado, pues? No te rías, güey. Escúchame, ¿en qué lado quieres dormir? En el centro, cerca tuyo. ¿Cómo? En el centro. ¿Cerca mío? Cerca tuyo. Eres la llama. Yo soy el hielo. ¿Cómo que en el centro? Si te vas a caer. En el centro, pues. No hay nada. Escúchame. Yo duermo a la izquierda, como siempre. Aquí, cerca del aire. No, aquí. Es que es la derecha. Derecha. A ver. Porque así me da aire en el pecho. Porque yo tengo calor todas las noches que duermo aquí. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Jugamos a cartas? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres jugar ya? Escúchame. Yo quiero jugar a cartas, ¿eh? Que aunque no haya bebido dos vinitos, esto es bien. Ni jaja ni saco. ¿Qué pasa? Es que te estás comportando muy raro con el vinito. Pero escúchame, ¿esto es raro? Escúchame, estás muy saliendo. Estoy ardiendo. Paso que voy ardiendo. Tendríamos que dormir ya, y mañana tenemos que madrugar. Yo no quiero irme una cara pinche sorrona. Entonces, ¿qué quieres hacer? Quiero descansar, quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí. Esa es la canción de Avaral. Ya, ya lo sé, pero yo qué sé, no sé qué quiero hacer, pero quiero descansar. Estamos de vacaciones. Si quieres nos damos una buena vacaciones. Buenas vacaciones, ya lo estás montando, ¿no? Bueno, pero... ¿Pero qué? Pues podríamos dormir juntitos. Hombre, juntos ya dormimos. Pero hay una separación aquí, mira. Hombre, es una separación, la separación tendría que ser la habitación, la habitación. ¡Pare, pare! Esa es la separación, porque yo ya te conozco. ¿Cómo? Tía, te conozco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Que somos amigos. ¿Otra vez? O sea, que estamos haciendo... Que estamos haciendo este viaje juntos. Ya, vi. Que dos amigos no se van de viaje. Bueno, pues somos amigos especiales. ¿Amigos especiales? ¿Eso qué es? Que no somos amigos especiales, no somos amigos. Tú ya sabes lo que somos. Somos el uno para el otro, y es verdad. Pues entonces... Pero escúchame. Que no me vengas otra vez. Pero ¿cómo te lo explico? Pero es que me vas a venir otra vez con los que estamos mejor separados. Es verdad. Estamos mejor separados. Seguimos haciendo cosas más 18. Nos lo pasamos mejor. Estás más graciosa, más simpática. Que sí, que yo te puedo respetar. Y tú a mí. Pero yo prefiero seguir siendo amigo. Yo qué sé. Me lo paso mejor. Soy más feliz. Y tú también. Te lo veo en la cara. Si al final, de verdad, si yo no quiero volver contigo, porque siempre que volvemos tenemos problemas, tenemos discusiones. Pues mira, ahora si te pica, te rascas. Y yo si me pica, me rasco. ¿En serio? ¿No lo crees así? ¿No crees que es mejor? ¿No crees que es más fácil? De verdad. Escúchame, tú ya sabes que te quiero. Tú sabes que te amo. Tú sabes que quiero que seas la mano de mis hijos. Tú sabes que quiero que seas la persona que me cuide. Pero no quiero hacerlo todo rápido y corriendo para que otra vez nos disputamos, otra vez lo dejamos. Este año lo hemos dejado siete veces. Como mínimo. Paso. Prefiero no dejarlo ni empezar. Pues seguimos como estamos, ¿no? No sé. ¿Qué? No sé. ¿Cómo que no sabes? En serio, me estás diciendo. En serio, me estás diciendo ahí conmigo. Te sientes un anciano. Sí. Y si soy la primera anciana mentira, Lina. Pero qué pisa eres, pues. Vale, levantate, ven. ¿A dónde te voy? ¿Qué? ¿A dónde voy? Pues si es que te pones nervioso no es con mirarte. Mírate. Te pongo tenso. De abajo y de arriba. Bueno. A ver, yo también estoy bien así. No te estoy diciendo que no estoy contigo. Estoy contigo, pero soy tu amigo. Somos amigos, pero con respeto. Amigos con respeto nos vamos a llamar. Que sí, que si pasa algo, pasa algo. Que ya lo sabes que ha pasado algo. Porque es que es lógico que ha pasado algo. Porque al final estamos en el mismo hotel, estamos en el mismo hotel, estamos en el mismo hotel. Estamos en el mismo hotel, estamos en el mismo hotel, estamos en el mismo hotel. Estamos en todo lo mismo. Entonces, pues, claro que va a pasar algo. Ven, anda, tonto. Vamos a dormir, ¿vale? Ay, que tonto eres. Oscar, no me creo que se están cansados. Oscar. ¿Qué me estás llamando? Si es que no puedo contigo, tío. Me estás desnudando. Ay, que mal. Ay, no, una mitad. Ay, no. Ay, no. Gracias por ver el video.